Mirándote a los ojos Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Y pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Qué dilema tan grande se presenta en mi vida? Ella tiene otro hombre y yo otra mujer Ella dice que me ama con pasión desmedida Yo la quiero con todas las fuerzas de mi ser ¿Cuántas veces soñando? Tus manos no me sentían ¿Cuántas veces llorando? El día me sorprendió Cuál triste pico errante Siempre busca de luz Busco los labios que besen ¿Cómo me besabas tú? ¡Ah! ¡Eso es Tony! Sí� ¡Ay! ¡Ale! ¡Ay! Música Y me besabas tú, y me besabas tú, y me besabas tú, y me besabas tú, y me besabas tú Cuántas veces soñando, tus manos suaves de un día, cuántas veces llorando, el día me sorprendió Más triste, ciego, errante, siempre en busca de luz, o con los labios que besen como me besabas tú, como me besabas tú Música 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 Música